Desde lejos de la sierra, sentadas en la vina lavando ropa en el río. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra. Entregarme y voy a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río, chico, hasta la zamba donde vivimos los dos. Música De las nieves a Cuyaya, la fila de mujeres que van al río se alanda. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Cuando cierra la oración, con su agua dormidos entre los brazos regresa. Música La tarde lenta se va por los senderos pujeños, con base a la oscuridad. La bandera, la bandera, quiero cantarte con mi guitarra. Entregarme y voy a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río, chico, hasta la zamba donde vivimos los dos.